En el gráfico semanal adjunto podemos ver cómo los títulos de Celtia podrían buscar en breve niveles de precio cercanos a los 3,40€, coincidiendo con la parte superior por definición resistencia del actual canal racista por el que se viene desplazando el precio desde finales de agosto de 2013. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en la zona de los aproximadamente 2,55€.